La unidad de investigaciones criminales del departamento de policía de Brownsville identificó al presunto responsable de provocar un incendio muy cerca de un complejo habitacional. Así es, Marianela, se dijo que el fuego había sido de forma intencional. Enrique Lerma nos amplía esta información. Enrique, buenas noches. Así es, el sospechoso podría estar vinculado a otros crímenes. Así lo dieron a conocer hoy las autoridades en Brownsville. José Rafael Gandarilla Cruz, de 21 años de edad, es el principal sospechoso en un incendio registrado en el 1351 al este de la calle Jefferson, a espaldas del complejo de apartamentos Ray Press, aproximadamente a las 2 de la madrugada de lunes 20 de junio. Empezó el fuego en un carro y después el fuego agarró unos pocos de los apartamentos de ahí. Afortunadamente nadie fue lastimado por este incendio, pero ahorita la policía de Brownsville está trabajando con los bomberos de Brownsville tratando de localizar a este sujeto. En varias fotografías de archivo dadas a conocer por la policía, se ve a Gandarilla con varios tatuajes, mismos con los cuales se pudo ser identificado. Ahorita la orden de arresto es un crimen grave aquí en el estado de Texas y eso es lo que el orden de arresto nos indica a nosotros que fue él, porque aparte las personas lo vieron a él, por eso es que el orden de arresto está por el señor García. Residentes del complejo de apartamentos, quienes por temor a represalias optaron por no salir en cámara, dijeron que podría tratarse de un grupo de personas relacionadas al robo de vehículos. Por ahorita no se cree que va a huir a México, por ahorita se cree que está en el área y por eso es que ahorita le estamos pidiendo a la gente que si por favor lo localizan, que nos hablen a la policía o a Al-Tips para nosotros por encargarlos de eso. Gandarilla Cruz fue visto por última vez conduciendo un Poniac Aste Gris. Cualquier persona que aporte información sobre su paradero y que lleve a su arresto podría ser acreedor a una recompensa económica. En Brownsville, Enrique Lerma, Hechos Valle.